...sambiente Carlos, la estrella de esto es la obra teatral, entonces tú tienes que entregarte al cine para que esto consuelve, para que ustedes se tienen que todos queden atrás de los precios. ...muchas maneras, un poco caliente, cada proyecto lo imprime, ¿qué es lo que le vas a imprimir a este... a este... a este programa? La verdad es que bueno, el Jesucristo no le dice que así será acá, es el director en realidad quien te tiene que decir hacia dónde lo llevas y lo que hace muy bien es que creo que el director de casting escoge al talento dependiendo hacia dónde quiere que se vaya distinto. Entonces en este caso conmigo, ya que empiecen los ensayos, será el director el que me diga yo quiero, por ejemplo, el Jesucristo le dijeron quiero que sea cero Calimba, no quiero que haya pop, no quiero que haya el Calimba agradable que hace chistes y que es un caramba, no quiero ese Calimba, quiero el Calimba que tiene que salir, que está enamorado perdidamente de Jesús y lo que puede hacer, pero que también es un político rebelde contra el gobierno, contra Roma, esa explicación que tuvo el Jesucristo seguramente la tendremos acá de manera psicológica y saber quién es quién va a tener que representar al faraón y así sea. En Calimba hablamos de entreganza 100%, en muchas gracias a todas las cosas, más allá de OV7, en Calimba estamos ya desde bien y desde mal, pero yo creo que al final esto es lo que se queda uno con los artistas como ustedes, quieren que regresen uno, pero la mayor parte se lo disfrutamos por los artistas, por los artistas, por los artistas, por los artistas, por los artistas. Yo creo que es el momento también que se dejen especular las cosas, pero creo que es el que se mata los proyectos que tienen ustedes como artistas. Yo creo que hay que dejar de especular en general, especular no es... su profesión en realidad es llevar un reportaje fidelito, entonces la especulación es lo principal que crea el amarillismo, lo principal que crea el mórmulo, lo principal que rompe de manera tajante con lo que ustedes son, que son reporteros, que son perifistas. Y el periodismo lo primero que tiene es investigación y certeza, entonces la especulación rompe con todo eso, es una falta de respeto para ustedes mismos, con su profesión lleva certeza y ahí viene que la gente crea y confía en lo que sale de sus palabras o de sus artículos. Entonces, OB7, yo estoy, yo soy un OB7, me he dicho toda mi vida, soy y siempre seré un OB7. Mucho de lo que la gente ve mío en el escenario, en su visto, en mi carrera, en todo, es algo que aprendí de OB7 y no solo de ellos seis, de Julissa, de Jorge Romero, de Alejandro Romero, de todas las personas que han pasado por OB7 a lo largo. Entonces, eso es algo que no va a cambiar, yo no voy a dejar de amar a OB7 cuando se pueda consolidar una gira y si va de la mano, no solo con mi calendario, con el calendario de siete personas que tenemos que subir en el escenario, lo haremos. Fuera de eso, si está parado, pues como lo acabas de decir, yo ahorita estoy el José El Soniano, de eso es de lo que quiero hablar. Ahorita estoy promocionando un nuevo disco que se llama 6PM, que justamente sale terminando la obra, arrancamos con el disco y arrancamos con la gira. Cada vez que yo estoy, o sea, se me hace muy curioso que cada vez que estás en un proyecto te preguntan por en los que no estás, es como, ¿sabes? Hola, te presento a mi novia y las otras ocho que no están, pues no están, te presento a la que está y eso es lo importante. En este momento para mí lo importante es José El Soñador, es donde voy a estar al cine, es donde estoy entregando, es donde Universal se tuvo que poner acuerdo conmigo, con Go, para que pudiéramos empatar las dos cosas. Y ahorita mi voz me entrega y todo, están de aquí al 31, en lo del Día de Muertos a nivel internacional, y de ahí para adelante en José El Soñador no hay más, cuando venga a B7 vendrá y ahí estaré, cuando venga a mi gira vendrá y ahí estaré, ahorita estoy haciendo... ¿Pero hay problemas entre ellos? ¿Hay problemas entre ellos? Entre ellos no lo sé, yo no lo sé, por los demás, conmigo no. ¿Y la serie que viene? Pues es que es lo mismo, la serie no está, es la novia que no está, bueno, este es la presente. Gracias. 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 Igualmente.